La princesa Leonor se ha felicitado por la amistad sincera que une a España y Portugal y del respeto profundo que existe entre los dos países vecinos durante su visita de este viernes a Lisboa, la primera oficial que hace al extranjero, donde ha asegurado que le han hecho sentir como en casa. Portugal y España comparten una vecindad que va mucho más allá de la simple proximidad geográfica. Es una vecindad que abarca muchas dimensiones y que se traduce en una amistad sincera y respeto profundo y mutuo entre nuestros dos países. Fue el propio jefe de Estado luso quien mantiene una gran amistad con Felipe VI, quien cursó la invitación a la princesa de Asturias y desde Zarzuela se consideró que el país vecino era el destino ideal para su primer viaje oficial en solitario fuera de España. Así, Rebelo de Sousa se ha desplazado personalmente al aeropuerto militar Figo Maduro y la ha condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Cristo, una distinción que se confiere a funcionarios y altos cargos por su servicio a Portugal y que en contadas ocasiones se otorga a mandatarios extranjeros. La hija mayor de los reyes ha iniciado su agenda en el Monasterio de los Jerónimos, donde ha realizado una ofrenda floral ante la tumba de Luis Camoés y ha hecho una visita por su basílica.